Me gusta la libertad porque el ángel nací yo Porque el ángel nací yo Me gusta la libertad porque el ángel nací yo Porque el ángel nací yo Con participación masiva de pobladores Se realizó la ceremonia de inicio de la obra Instalación del Servicio de Esparcimiento y Boulevard En el Malecón Huertas del Distrito de Ambo Contentos y más que eso felices De poder ser testigos del gran cambio de nuestra provincia de Ambo Esta obra tan importante Llega a la provincia Para generar puestos de trabajo Pero sobre todo Para generar Un cambio significativo A la economía de nuestra provincia de Ambo Quiero agradecer profundamente Ingeniero Rubén Alba Lleve usted el cariño de nuestro pueblo El sentir de todos los que habitamos aquí Y de todos los que desde muy lejos quieren a Ambo Y tenían en mente la ejecución de esta obra Comprendemos y valoramos La gran voluntad política suya De que esta obra se ejecute A través de usted Haga extensivo nuestro agradecimiento A todo su equipo técnico Que han trabajado arduamente Para llegar a este momento Pido al Artísimo Que pueda bendecir E inspirarlos a nuestras autoridades Así como están viniendo a poner la primera piedra También les insto Les pido A que estén vigilantes También pido a cada uno de ustedes Queridos Ambinos de corazón Que estemos vigilantes Para que esta obra Sea culminada También quiero pedirle A la empresa que ha ganado esta obra Que deje su huella En esta ciudad Que se lleve el cariño y amor Del pueblo de Ambo Queremos que este gran boulevard Será un proyecto de gran envergadura Que va a embellecer nuestra ciudad Y no solamente va a embellecer También tendrá pues Muchos Como consecuencia Muchos puestos de trabajo Así mismo se convertirá Quizá Ambo Como un lugar turístico Y sobre todo Generará muchos puestos de trabajo Para los hermanos Trabajadores De construcción civil También los hermanos Albañiles En general Creo que todos Deben beneficiarnos De esta hermosa obra Hemos optado Que primero Se haga correctamente El expediente Se sanee el terreno Que felizmente Gracias a la voluntad política De la alcaldesa Y sus regidores Se ha resuelto El tema de la delimitación Correcta del terreno Estamos aquí Con el expediente técnico Debidamente aprobado Por esta gestión Y ahora Dando inicio Con este protocolo De puesta De la primera piedra Y dar inicio físico A esta obra De muchísima importancia Para la ciudad Para la ciudad de Ambo Esta importante obra Tiene un monto De inversión De 10.262.295 Nuevos soles Y beneficiará A más de 20.000 Pobladores De la provincia De Ambo La ciudad de Huanco Y todas aquellas localidades Aledañas Que harán uso De su infraestructura Pues cuentan Con un terminal terrestre El parque de la juventud O skate park Parque de las aguas Parque de la laguna Y el malecón Obra que definitivamente Cambiará el rostro De la ciudad de Ambo Nuestra niñez y juventud Que solicitaba con urgencia Un parque En el cual desarrollar Sus actividades de patinaje Ya no transitarán Más por las calles Donde muchas veces Ponían en riesgo sus vidas Al igual que miles de ciudadanos Para amar a quien quiera Para amar a quien quiera El hombre debe ser libre Para amar a quien quiera Para amar a quien quiera Por eso te quiero a ti El día de hoy Estamos procediendo A este acto protocolar De la primera piedra Para dar inicio físico A las obras Del boulevard de Ambo Una obra realmente Que va a contribuir muchísimo Al embellecimiento Al ornato Y a la parte urbanística De la ciudad de Ambo Con una inversión Aproximadamente De 11 millones Esta obra Se inicia el día de hoy Y debe de culminarse E inaugurarse Este mismo año Una vez culminada Esta obra Nuestra población Contará con un lugar Tranquilo y agradable Para el esparcimiento Tanto social Como cívico Pues es política De la actual gestión Brindar una mejor calidad De vida A todos nuestros ciudadanos ¡Suscríbete! 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 Gracias.